Ya se nos acaba el tiempo y yo quiero decirles que hoy Jueves Santo, pues los invito a que mañana viernes y de nuevo soy respetuoso de toda la libertad religiosa, soy respetuoso de todas las expresiones de espiritualidad y de fe. Como católico estaremos en familia mañana orando y pidiéndole a Dios por todos los colombianos. Y yo creo que esa es una tarea que los invito a que todos lo hagamos en nuestro espacio y aún quienes no son católicos en sus espacios de reflexión, de espiritualidad, hagámoslo. Colombia es un país que muestra hoy su solidaridad y esa solidaridad nos va a permitir seguir diseñando mecanismos de atención y de cómo enfrentar esta situación que es compleja para el mundo, pero donde la resiliencia, el convertir las adversidades en una oportunidad seguirá siendo también nuestro norte como nación. Y los quiero hoy despedir con un obsequio que nos manda nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que fue una producción que hicieron hace unos años, que es la interpretación del himno de Pascua, el del Regina Coeli, una interpretación muy bella para que todos tengamos como recuerdo en esta Semana Mayor. Que Dios los bendiga, una feliz noche y muchísimas gracias. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia